¡Eh! ¡Majito! ¡Tencerado! ¡Eh! 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 Por favor, este... ¡Váyanse! ¡Váyanse, Kiko! ¡Eh! Si no el señor se va a enojar porque estoy haciendo relleno. Nada más son dos cosas. Guardia, vete allá a la puerta. ¿Qué haces ahí cerca de él? Deja... suelta eso. Hasta mago eres. ¡Qué bárbaro! Vete allá. Esa es una. Otra. Esto es en serio, por favor, y a ver si me pueden ayudar. Si hay alguien en el público que sea doctor, dígame, por favor, porque tengo un problema. Así es que... ¡Eh! 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 ¡No me lo va a creer, señor! ¿Qué creen? ¿Qué? Yo soy doctor, Mayito. Yo soy doctor. ¿Estás buscando un doctor? No, espérate, no juegues. Sí, por favor. ¡Mita! Si hay alguien en el público, existe un doctor porque sí realmente tengo un problema. Mayito, neta, no me lo vas a creer, pero yo soy doctor, Mayito. ¿En serio? ¡Neta, yo soy doctor, Mayito! ¿Para qué soy bueno? Dígame. Ayúdame, Mayito, ayúdame, Mayito, ayúdame. Aquí estoy, Mayito, ¿sabe que yo le apoyo? ¿Para qué soy bueno? Es que hasta me da pena porque es un problemón familiar, Mayito. No, Mayito, un problema familiar, Mayito. ¿Qué pasa? Mi esposa. ¡Su esposa! Mi esposa tiene una enfermedad rarísima. No sé qué le pasa, Lapicito. A ver, Mayito, ¿qué tiene su esposa? Fíjate que mi esposa se levanta en la madrugada, se mete a la casa de los vecinos, se lleva el estéreo, la computadora, el reloj de pared, la plancha, y ahí me ves a las 7 de la mañana con la cara de vergüenza totalmente regresándole las cosas a los vecinos. ¡No me diga, Mayito! Y eso me dice que es una enfermedad, me dijeron que se llama sonambulismo. Ay, 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 espérate, espérate. Y es sonambulismo agudo. Sonambulismo, no, a ver, Mayito, espérate, espérate. Sí, sí. Tú dices que su esposa se levanta en la madrugada, se mete a la casa de los vecinos, se lleva el reloj de pared, la computadora, la plancha, el estéreo, y ¿cómo dice que se llama esa enfermedad? Sonambulismo agudo. ¡Mentira, Mayito! ¿Mentira? Eso se llama raterismo agudo. ¡Hombre! ¿Cómo crees sobre eso? ¡Pues claro, Mayito! Fíjate, es que ella no se da cuenta de lo que hace porque va así, va dormida. ¡Ah, va! Va completamente. ¿Cómo quieres que se llame raterismo si ella no sabe controlar sus actos porque va dormida? Yo soy doctor, Mayito, aquí estoy. Sí, ayúdame, por favor, ayúdame. Señor, ¿dónde? ¡Ayúdame, ayúdame! Para empezar, ¿dónde está su esposa? ¿Mi esposa está en la casa? ¿Está en la casa? Sí. Mire, Mayito, no se lo ocupe, yo la puedo ir a curar. ¿De veras? ¿Vamos a curarla, Mayito? Sí, por supuesto que sí. Acompáñenme, vámonos de ese lado, Mayito. Vamos para acá, de ese lado. Yo le voy a ayudar. ¿No quieres una tostadita, Alberto? Pues sí, Mayito, yo le voy a ayudar, Mayito. Nada más que... ¡Shh, shh, shh, cállate, cállate! ¿Yora? ¿Quién es esa loca, Mayito? No, hombre, no, es mi esposa, hombre. ¿Es su esposa? Sí, cállate. No la puedes despertar porque, ¿sabes qué? ¿Qué pasa? Si la despiertas de golpe, se muere. No hagas ruido. ¿Se muere? Sí. ¿Se muere? Sí. No. Sí. Pero, ¿por qué me sigue, señor? Tú déjala. Pero, shh, shh, aguantá, Mayito. No la grites. No. No la despiertes porque se muere. No. Se muere. Es que, ay, ¿por qué? ¡Ay, Mayito! Déjala. No, no, no. No grites, hombre. Mi maleta, ¿quién? ¿Ves? No, mi maleta. ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, vieja! ¡Regresamelo! ¡Cállate! ¡Cállate! No hagas ruido, Mayito. ¡Eh! ¡Mi maleta, Mayito! Mañana a las 7 de la mañana te la entrego, hombre. Te la devuelvo. A las 7 de la mañana te la devuelvo, hombre, ya. Pero mi mam... Ándale, vamos a ver a mi esposa. Pero no hagas ruido porque se despierta, se me va a morir. ¡Ah! O sea, si hago ruido, sí. Ahí viene, ahí viene. Te tengo. Vaya, ahí. Tranquilo, tranquilo. ¡Eh, eh! No, señor. ¿Qué cosa? Pues es que mira, véala nada más, véala con esa cara. Mira, tómalita. ¡Ay, ay, ay! ¡Eh, señor! ¿Qué? No, es que... ¿Por qué? ¿Por qué? Pues es que a mí... Porque a mí me conoce perfectamente bien, sabe mi aroma. Ah, pero... Va sobre mí, Mayito. Por eso, déjala. ¡Vaya, vaya! ¡Ale, ale! ¿Qué es eso? ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! Espérate. No la atores porque se va a morir. ¡Ándale, pues! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Déjala! ¡Déjala, hombre! ¡Ven, mi pata, sí! ¡Ah, no te preocupes, hombre! ¡Ah, Mayita! Espérate. ¡Me mata, Mayito! Eso no hace con las cosas de mi vecino que la abraza y la besa. ¿Por qué que soy un doctor especial, Mayito? ¡Ah, cállate! ¡Eh! ¡Me mata! Mañana a las 7 de la mañana te la devuelvo, hombre. ¡Ya! ¿Mañana? ¿A qué hora? A las 7 de la mañana. ¡Ah! ¡Prega! ¡Prega ya! ¿Sabes qué? Si me preocupa, quiero que me la compongas, me la arregles y vamos a ver a mi esposa. ¡Vamos a jugar! ¡Ay, no, no, ya, ya! ¡Ah, Mayito! Pues, ¿qué quieres? ¡No, no, buena onda! Yo voy a jugar a su esposa y viene bien loca para acá. Bueno, nada más quiero que la analices bien. ¡No, pero voy a hacer mi maleta, mi bata! ¡Te la regreso mañana a las 7 de la mañana, hombre! ¡Ah, pero es que... ¡Ah! Es que... ¡Chale, Mayito! ¡En buena onda, quita! ¡Mira, mira, mira! ¡Es que se... ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, Mayito! ¡No, ve! ¡Ve ese señor! ¡Ah, no! ¡Malito! ¡Qué porquería, Dios mío, santo! ¡Señor! ¡Espérame! ¡Señor! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡No, no, no! ¡No la despiertes! ¡No la despiertes! ¡No, no, no, señor! ¡Ey! ¡No la agarres, hombre! ¡Ay, no! ¡Pareces gusano, te lo juro, eh! ¡Vallito! ¡No, Mayito! ¡Mi pantalón! ¡Pareces oruga! ¡Te lo juro que pareces oruga! ¡En serio! ¡Pues, señor! ¡Mañana te lo devuelvo, hombre! ¡Ya, ni le voy a ayudar! ¡Ya, ya, ya! ¡Haga lo que quiera! Pero si tú eres médico, no seas así, lapicito. ¡Nomás una vez! ¿Eh? ¡Nomás por hoy, Mayito! ¡Por hoy! ¿Por qué? Sí. Aguas con los zapatos, porque también le da por agarrarse los zapatos, ¿eh? ¡Ay, qué! ¡Mira, Mayito, la buena! ¡Fer! ¡Es que qué dijo que no hay que hacer! ¡Que no la despiertes porque se muere! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡No, no, no! ¡No, no, mi esposa! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué? ¡Shh! ¡Cállese! ¿Qué? ¡Cállese! ¡No hagas ruido, Mayito! ¿Pero por qué hiciste? ¡Cállese! ¡Te estás llevando, mi amor! ¡Cállese! ¡Cállese! ¿Qué? ¡Pérame, espérame! ¡Cállese! Mañana a las 7 de la mañana se la devuelvo, no se preocupe, Mayito.